Música 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 Pueblo de recuerdo, rincón de grande, se adorbe, populosa, mora y jura y té, tierra promisora de naturaleza, eres tú mi pueblo carahuatal, tu campo es hermoso, divino, encanto te baña del ego al río de Agüí, y por más murmullo, el pece de canto, oración de amores carahuatal, Oración de amores carahuatal, y por más murmullo, el pece de canto, oración de amores carahuatal Música Música Y guardan tu alma la grande memoria, trofeo de guerra, cuéjese de Juárez La siente coraza inmortal, victoria, la triple alianza, cumpida, bebé Ruro de leyenda, tierra misteriosa, miles de riqueza, andereña, un gatú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la mercedeña de Siguazú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen la mercedeña de Siguazú Caraguatá es rico por su historia, por su naturaleza, por sus hijos Que brillaron algunos, como por ejemplo el maristal José Félix, Estiga Rivia y otros Como montes y lagos y salán perfumes, quizás todo cual algún payé Y por eso siempre el día se reúne, los gringos modestos ricos se viven Y por lo querido te brindo mi canto tierra, de mi madre Ana se agüe Como homenaje y despego nando, que eres la gracia, pendaño y te Como homenaje y despego nando, que eres la gracia, pendaño y te